Vámonos despacio, vámonos lento Prisa no tengo, respiro el momento Vámonos despacio, vámonos lento Prisa no tengo, respiro el momento Yo estaba forjando, ella quería prender Entre tanto amor y un mezcal para beber Te miro y no te puedo dejar de verte Me estás acercando mucho Dime yo te escucho Me hago tu chula, sin disimulo Esa hoquita, no la confundo Bella energía, estoy bien a gusto Tú y yo, es un delirio ser tú y yo Somos dos, en este viaje cabemos los dos Vámonos despacio, vámonos lento Prisa no tengo, respiro el momento Yo disfruto, si te escucho Cuando no estás te extraño mucho Si se trata de ti, yo me los compro Si me quiere en Berlín, no me asusto Fumamos juntos, también bebemos café No me aguanto, no me quieto, así le guste Estamos tranquilos, así que con Berlín Ya se quiere ir y ya se pa' dónde Tú y yo, es un delirio ser tú y yo Somos dos, en este viaje cabemos los dos Vámonos despacio, vámonos lento Prisa no tengo, respiro el momento Vámonos despacio, vámonos lento Prisa no tengo, respiro el momento Prisa no tengo, respiro el momento La la la... La la la... Tu y yo Es un delirio ser tuyo Tu y yo Somos dos Y en este viaje cabemos los dos Tu y yo Es un delirio ser tuyo Tu y yo Somos dos Y en este viaje cabemos los dos Vámonos despacio, vámonos lento Prisa no tengo, respiro el momento Tu y yo Tu y yo